Mi nombre es Cimenta Campos Sebastián, yo soy originaria de aquí de Cherán, tengo 60 años. Durante el tiempo de vida que tengo, he visto celebrar esta conmemoración del Corpus. Toda esa recopilación yo la he venido reteniendo, pues, porque me gusta conocer cosas de mis antepasados. Entonces ellos me han platicado que esta fiesta del Corpus ya se conmemoraba, pero no con tantas cataracuas. Cataracuas eran poquitas porque el pueblo era más chico y con un poco más de orden, no se tomaba tanto. El juego se hacía como más sencillo. Decían las señoras que me platicaron que ellas, pues, en este tiempo siempre, cuando al inicio ya del Corpus, pues lo que primero se planea es la visita a los que van a cortar panales, porque se les hace una visita, una invitación por parte de los cargueros de San Anselmo, porque antes nomás eran dos San Anselmos y se juntaban dos barrios en cada, o sea, los de abajo, el primero y segundo, y tercero y cuarto eran juntos, se hacían nada más dos grupos de panaleros y ellos, pues, ya empezaban a, se les hacía la invitación y se hacía la recolección, pues, ya de los panales para presentar las cataracuas. Pero esto ya tiene, pues, un buen tiempo que se ha venido haciendo, no más que si dicen las personas que me platicaron que no se tomaba tanto y, y sí, nada más las únicas bebidas que se tomaban era el charapé y la, y el pulque, nada más, pero moderado, nada más los adultos. Pues, más que nada decían ellos que, que se subía precisamente para que él estuviera vigilando de, de los que iban a cortar los panales, porque ellos en esos días tenían el contacto más directo con la naturaleza, ellos ya se apegaban más, porque como había mucho panal, pues, rápido recolectaban y, y tenían, era, eran los ocho días más, este, como más adecuados para cortar el panal, para que el panal estuviera, pues, en su punto, como recién cortado, que no tuviera tantos días, porque también perdía su, su calidad del panal. Entonces, por eso ellos, y, pues, respetando, ¿verdad?, el, el San Anselmo, que era el que los mandaba, por eso los suben a la orilla. Primeramente, antes se cambiaba con todo lo que producía el campo, con trigo, maíz, frijol, entonces tú por eso llevabas recipientes, que si la persona traía frijoles, porque eso producía, y te daba frijol. Si la persona producía trigo, te llevaba trigo. Si la persona producía mucho maíz, pues, te llevaba maíz. Por eso era una, como, recolección de, de semillas. Y lo que hacían para eso era lo que cambiábamos, los que producíamos, con lo que la gente vendía. Esa es precisamente la representación de los oficios, la acción de gracias de todo el año que hace, pues, la, la persona, por ejemplo, por eso el panadero hacía panes chiquitos, porque su trabajo es el, es hacer pan. Entonces, en acción de gracias, el corpus hacía pura cosa chiquita, puro pan chiquito, hace pan chiquito, ¿para qué? Para cambiarlo. No se debe de vender. Precisamente, ahí se pierde el símbolo de la acción de gracias a la celebración. A eso se dedicaba. Y la gente que vende, pues, así como atole, como buñuelos, por eso se hacen chiquitos, porque es la acción de gracias del oficio que tú tienes, del trabajo del cual vives. Por eso es ese intercambio de, de la relación, pues, también del campo, porque el campo nos produce el maíz, las semillas, pues, el maíz, el frijol, el trigo, y por eso se cambiaba. Y los que no tenían, no cultivaban, eran los que llevaban sal. Por eso lo más simbólico es cambiar con maíz, frijol, trigo, los campesinos. Y los, los que ya no tienen oficio, por ejemplo, así, que no siembran, son los que llevan sal. Porque ellos no producen, por eso llevan sal, para cambiar. Y, y ya cuando a veces las personas, este, quieren intercambiar o hacer el trueque, eso ya es de oficio a oficio. Por ejemplo, yo te doy pan y tú me das lo que tú produces. La sal no se medía con, porque antes no existía el vasito, sino fichitas, con fichitas de, de botella, juntábamos fichitas, unas dos, tres fichitas, la, la poníamos en nuestra salesita y cambiábamos las cositas con sal. Entonces, por eso, era una cantidad de muchas fichitas, para que se alcanzara, pues, a juntar un puñito de sal. Entonces, yo creo que esta es la parte más simbólica, pues, de lo que es el corpus. Aquí quien fue cambiando el ritmo de, del corpus, fueron los comerciantes. Porque ellos, su ambición siempre fue vender, no cambiar. ¿Yo para qué quiero eso? ¿Por qué? Porque ellos, pues, todo el tiempo, para ellos lo importante es el dinero. Pero para nosotros, los que sí sabemos lo que simboliza este, esta fiesta tan maravillosa del corpus. Precisamente, esa es, pues, ya la llegada, el gusto que se espera para que todos los cargueros, esa es precisamente la organización de los cabildos, que tienen que esperar las bandas para ir ya, pues, acompañar al carguero y que el que falta tienen que ir, pues, por él y ya preparan sus alimentos para que estén, pues, esa es la organización ya de la gente. Entonces, eso es precisamente la entrada de la fiesta del corpus, que son la entrada de las bandas, pues, también que de los cabildos con los cargueros y, pues, ya de allí, ese es lo del martes y lo del miércoles, pues, ya es el juego, el juego, pues, que siempre se ha hecho en el Calvario. La cataracoa está formada, pues, de tres partes importantes. Es que es lo que es el bosque, que simboliza el aire, las ramas de sirimo, que son el contacto que va el hombre a los panaleros, van y tienen la relación con los árboles, porque el panal está en un árbol. La mayoría se establece en los chararis, en los encinos y en los pinos, más que nada. Les gusta mucho a las abejitas poner su panalito en el pino o en un tejadito, si ya se vienen, se quedan por aquí en el pueblo, se acomodan en un lugar donde estén protegidas, pues, ellas siempre buscan la protección. El animal, por ejemplo, que una víbora, que la ponen en la recolección del bulto de los panales, esa es la relación del hombre con los animales silvestres, porque ellos al ir tienen relación, contacto con nuestra madre naturaleza, con los árboles, porque tienen que buscarlos arriba, todo lo más están en las partes altas, los panales. Entonces, ellos se suben y por eso tienen el contacto, es el contacto del hombre con los árboles. Y el animal es el contacto de la fauna silvestre, que son los animales, con el hombre. El contacto que tiene el hombre con los animales, precisamente, como sí hay animales que se pueden, que todos los animales se pueden domesticar, porque ellos sí saben quién les hace daño y quién no les hace daño. Música 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 Música